A ver, este entonces El de visite el mundo de Super Mario Compramos esta pulserita de 30 dólares Solamente para poder hacer esto ¡Wahoo! Los mejores 30 dólares de nuestra vida Este es el mundo de... Esto lo están construyendo en Los Ángeles Pero falta un chingo para que lo abra Nintendo en Japón Oye, by the way Porque esto salió cuando no estaba ¿Qué onda con el tráiler de Mario? Hermanos, precioso No tengo ni una sola queja Mario Bros. tráiler Es hermoso Es muy, muy bueno Este es en español latino Quiero escucharlo en español latino que no lo he visto Ante ustedes El rey de los cupas Es precioso El audio de este tráiler está raro Pero ya lo voy a dejar ¿Cómo que es? ¡Abran las puertas! Esa voz me gusta para Bowser Está chida Esa es solo una muestra de nuestra furia Ahora ríndete Ternuritas Se ve bien Al fin la estrella es mía Ahora soy invencible El diseño de Mario a mí me gusta Bueno, la voz de Mario ha sido un tema Yo quiero hacer la voz de Toad ¿Quién hace esto? No, mentira No lo voy a hacer No, no, no Porque me acabo de dar cuenta De que si yo hago la voz de Toad Probablemente quema en mi casa Hay que hacerlo como Niñongo A ver, la voz es rara La voz es rara Pero es que yo creo A ver Ustedes tienen que entender Que obviamente un corporativo Un ejecutivo Piensa en las distintas opciones Si no escogieron que Mario Durante hora y media O dos horas Esté hablando ¡Woohoo! ¡Yahoo! ¡Woo! Será por algo ¿Sabes? O sea, yo creo que lo analizaron Vieron el tono de la película Y dijeron Creemos que la voz clásica de Mario Va a quedar rara Es que esto se tuvo que haber analizado No creo que Literalmente tomaron una Una decisión del día O sea, de la noche a la mañana Porque igual A ver Yo sé que ha habido animaciones Y todo esto de Mario Donde él ha hablado un poquito más Pero a lo mejor Tiene mucho más diálogo acá Ahora, si Chris Pratt Es la opción Preferida o no Bueno, pues ahí cada quien A mí No sé A ver, creo que Igual se puede haber escogido Una voz un poquito más Más aguda ¿Sabes? Míralo en el doblaje francés Bueno, no Entiendo que se parecerá a la voz A ver quién escogen aquí en latino Aunque por ejemplo Yo en el grito que pega acá Yo lo escucho un poquito similar A lo de siempre ¿Escuchen? Bueno, no A ver No, no, no Porque sería como ¿Sabes? Está bien A mí me parece precioso Me parece un gran trailer ¡Y rico! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Día muy emocionante Lo han visto en el título De este video Estamos en Universal Studios ¿Cómo? ¿No sabía que también había Una parte de Donkey Kong? ¿What? En la ciudad de Osaka Y hoy vamos a conocer El nuevo parque de Nintendo Esto me tiene muy emocionado Yo creo que esa parte aún no la tienen Porque no he visto nada de eso Que a ver Lo anunciaron hace ya varios años Que lo estaban haciendo Luego cayó esa situación del planeta Y hasta marzo de 2021 Hace año y medio aproximadamente Cuando grabo este video Ya lo abrieron Ya declararon como tal Pero hasta recientemente Japón empezó a admitir turistas Entonces hasta ahorita Se pudo venir a conocer Y wow La verdad estoy muy emocionado Vean justo ahorita Estamos por la zona Del parque de Harry Potter Y juntito está El nuevo de Super Nintendo Aquí es donde tú Haces válidos Tus boletos de Paz Express Llamémosle Que por cierto Precios ¿Cuánto cuesta venir acá? A ver La entrada general Amigos Universal Este video lo voy a parar mucho Porque quiero hablar de parques Afortunadamente he tenido la oportunidad De ir muchas veces a parques Tanto los de Orlando Como los de Los Ángeles Y creo que ya les puedo dar consejos Universal es un parque Que se puede aprovechar muchísimo O poco No hay un punto medio Voy a quitar porque siempre se ríen de las caras Y no sé qué Universal es un parque Que se puede disfrutar O muchísimo O muy poquito No hay nunca un punto medio ¿Cómo lo disfrutas al máximo? Con el Paz Express ¿Cómo no lo disfrutas? Sin el Paz Express Universal A comparación de Disney Tiene lo del Express Pass Que es básicamente No hacer una fila Hay una fila Exclusiva para la gente que paga más Al ser un viaje Y costoso Porque la gran mayoría de nosotros No vivimos en los lugares Donde son estos parques Ya incluye vuelos Tienes que tener en cuenta hospedajes Tienes que tener en cuenta La entrada del parque Transporte Comidas Etcétera Yo les recomendaría Que nunca vayas A A Universal Sin tener Un Paz Express Siento que es un desperdicio Tanto de tu dinero Como de tu tiempo Universal creo que Disney también tiene una manera De hacer un Express Pass Pero el Express Pass de Disney Es muy triste A comparación del de Acá de Universal Todas las atracciones Tienen su respectiva fila Express Pass Puedes subirte De hecho hay un Limited O sea puedes subirte Cuantas veces quieras Obviamente pagando un poquito más Y todas las atracciones Tienen esta fila Disney no lo tiene Disney tiene Un modo En el que básicamente Desde su aplicación Tienes que andar muy atento Y escoger horarios Donde vas a poder hacer Una fila mucho más corta En las atracciones Pero literalmente De 30 atracciones Si tienes suerte Vas a agarrar unos 6 Express O sea Es muy muy triste El Express Pass de Disney Es una mierda Creo que es un gran En esto Universal Tiene una gran ventaja Universal como les digo Tiene esta opción Y aprovecharla es muy bueno Entonces si algún día Van a viajar Y están organizando un viaje Con la familia Con los amigos Con la pareja O con lo que sea A algún parque de Universal Ahorra un poquito más Espérate un poquito más Hasta cuando ya puedas pagar El Express Unlimited Que es lo mejor del mundo O sea literalmente Te puedes echar Universal Dos veces en el día Si te pagas eso Y es impresionante Universal Yo he ido Al de Orlando Que me parece maravilloso Y me parece el mejor parque De todos Con diferencia Por lo menos Estados Unidos Los que yo he visitado Y está el de Los Ángeles El Universal de Los Ángeles De Los Ángeles Es muy triste Es un Universal Literalmente Es un resumen Del de Orlando ¿Cuál es el punto bueno Que va a tener El de Los Ángeles? Esto de Mario Bros Es lo único que va a tener A diferencia Del de Orlando Pero si tú quieres vivir La experiencia Universal Chingona Es en el de Orlando No en el de Los Ángeles Y en Los Ángeles Pues ya va a estar Lo de Mario Que ya va a ser Una experiencia muy distinta Pres Llamémosle Que por cierto Precios ¿Cuánto cuesta Venir acá? A ver La entrada general Al parque Te cuesta 9000 yenes Que al cambio De al día de hoy Son como 75 dólares Y luego El Express Pass Así el pase Para que entres rápido A las atracciones Te cuesta 11000 yenes Que estos son como 90 dólares Algo En Estados Unidos Es más caro amigos Así al cambio Del día de hoy Entonces sí Como tus cientos Y aparte te venden El Express Unlimited Que entonces es que Tú puedes repetir La atracción Un montón de veces Pero ese es mucho más caro O sea A todo le va sumando Una entrada Universal A tope completo Te puede estar costando Unos 150 200 dólares Solamente eso Sin comidas Sin transporte Y sin nada Que barato Sí pero créeme que O sea Para muchos Puede ser un precio económico Pero para una gran cantidad De la gente No lo es Y aparte tienes que tener En cuenta Que viajar hasta ahí No es barato Los hoteles No son baratos Los vuelos No son baratos Y todo eso 7070 dólares Venir al parque Con el Pass Express A las atracciones Solamente de Mario Bro Solamente de Nintendo Entonces sí es carillo Pero ¿Cómo? Solamente de 7070 dólares Venir al parque Con el Pass Express A las atracciones Solamente de Mario Bro Solamente de Nintendo No sé Porque solamente Dice que Lo de Nintendo No te venden Diferentes partes Del parque Pero no entiendo Resulta tu mamá Te amo mami Te veo mañana Entonces sí es carillo Pero A eso viene uno A estos parques Claro Barato si vas solo O vas con la pareja Pero si ya vas con Tus papás Y tu hermano Pues ya sale un viaje De Más de 500 dólares Entonces Barato esto no es No pues bueno Vamos vamos Ya la En Japón lo venden así Dicen Ok amigos Esto no lo sabía En Estados Unidos No En Estados Unidos Pagas eso Y te puedes ir A todo el parque Pero aparentemente Acá en Japón Te venden aparte Lo de Mario Bros Gente Vemos que muchos Están usando Sombreritos curiosos El sol está tremendo La emoción está a tope El parque de Mario Bros Bueno de Nintendo En general No se espera El de Orlando Si está dividido Tienes razón Porque en el de Orlando Está Universal Y al frente está La Isla de la Aventura Pero te venden Un paquete Que incluye Los dos parques El de Universal Más barato Al que puedes ir Es el de Los Ángeles Porque Si cuesta Teniendo en cuenta Eso que no me acordaba El de Orlando Si te sale Como por 250 dólares Los dos parques Express Pass Unlimited Si te sale Bastante más caro Espera Vamos A darle No es muy grande Es chiquito Esta madre Listo Hemos llegado Ya se siente La emoción Ya vemos Referencias Por todos lados Miren Miren En el piso Desde que vas entrando Desde que vas entrando Es como si fueras Acumulando puntos Vean 200 Vas avanzando Acá 400 Qué chido Miren a mi carna Qué puto Pablo estás bien Dice No está chiquito Se ve promedio Y que sabe hacer reír Tío de puta Ay Qué bonito Eso es tú Cuántas veces al día Es eso mi carnal Unas 3500 mínimo Mínimo Aquí ya empieza La musiqueta Miren Si quieres tu foto Así con el letreo De Super Nintendo Hay una fila Pero vean esta fila Vean Vale Hasta allá atrás Para eso por ejemplo No hay express Oye Qué onda que todo el mundo Se viste de blanco y negro Todo el mundo es saxón Era en Japón Vean Vean Increíble Y lo que me da risa Es que la gente Mira, mira, mira Qué curioso Qué curioso La gente sabe Que hay una gran fila Y se tardan O sea Vean eso Y hasta le va a pedir A su amiga Si enséñamela Y tómame otra Se tardan Y es un filón Y bueno Para pasar Ya como tal Tienes que atravesar Este túnel Este es como el castillo Del Nintendo 64 Sí, ¿no? Sí, sí, sí Eso, entra, entra Te arrestan Por chistosito Sí, sí, sí Miren Ahí entras A ese mundo del cielo Te puedes meter A los cuadros Sí, es el castillo Del 64 Vean eso Es una locura Se mueve Vean cómo se mueve Es como estar en el juego Oigan Estoy anonadado Es que qué Lo único que lo jode Fuera de mamada Y que creo que a este Si le jode Es que haya tanta gente Porque no te hace Contemplar bien el espacio De toda la puta gente Que hay Si este parque tuviera La mitad de la gente Se vería incluso más bonito Qué movimiento en todos lados Calen, calen, calen Wow Oye, qué cool Ahí está la fila Para que tomes tu foto Con la princesa Peach Wow Mis aplausos a las personas Que trabajan de botarga De verdad Sí, está duro Está duro Es que wow Cada detalle Está súper bien cuidado Miren Las plantas carnívoras Moviéndose Las monedas Flotando En el aire ¿Ok? Flotando y girando En el aire Las conchas ¿No? Verdes Yendo de un lado Para otro Yeah Vean Le hago así No me deja Eso saben por qué Es que triste Si no pagas 30 dólares Para tener la manilla Te suena todo culero Como si no se te parara Porque te venden Unos relojitos Estos Vean Estos relojitos Te los venden Y pues tienen algún código ahí Que En este Tipo de atracciones interactivas Suena Vean Acá el buen Yayo Se va a comprar un relojito Para interactuar ¿Qué vas a comprar? ¿El de Mario? El de Mario Yo compraría El de Mario O el de Toad El relojito de estos Cuesta 3,800 yen Toad es bonito Que Al cambio de hoy Son como 30 dólares Está caro De M&M Traes a tus 5 hijos 100 Claro Es que sí O sea Ya a esa entrada O sea A los 160 yenes 160 dólares Súmale ya 30 de la manilla Ok Entonces ya van en 90 50 dolaritos Pa' que 190 Cada uno tenga su relojín Yayo está feliz Con su relojito Eso Ahora sí Ahora sí Ey Miren aquí Estos vinieron uniformados Que calor Esas gorras Que calorón Yo iría así Eso Sácale jugo A esos 30 dólares Órale chamaco A exprimir los 30 dólares Y ok Vamos a hacer la experiencia De Mario Kart Mira no está tan mal la fila 60 minutos de fila Es bastante Pero si viene solo De a 20 minutos Nosotros compramos El Express Pass Entonces está bueno 10 minutos hace El uniforme de Mario Kart Esa poca madre Uy Vean Entonces aquí está la gente Haciendo fila de una hora Sabes que es lo cabrón Cuando no pagas el Express Pass Amigos tienen que tener en cuenta De que la gente hace filas De mínimo una hora Mínimo Ojo Mínimo De mínimo una hora Para atracciones que a veces No duran más de dos minutos O sea Una atracción que dura Más de dos minutos Ya es una atracción larga La gran mayoría De las atracciones Dura un minuto Minuto y medio Poco más Ahora si pasamos Valió la pena comprar El Express Pass Para este la verdad Vamos pasando Ahí está Bowser Que temible Que temible Bowser Que ahora Lo rico en estos escenarios De hacer una fila Es que Al menos te refrescas Porque si el calor Allá afuera está Pero groseramente pesado Ahí están los trofeos Vean Los trofeos Del Mario Kart Wow ¿Cuál es su copa preferida Del Mario Kart? A mi me gusta la del hongo Vean Ya a punto de entrar Te dan una gorrita Te la pones así Y ya atravesando esa puerta Ya vamos a estar en la atracción Ahí es lo típica Es la típica sala Donde Como que te dan contexto De la atracción Esto suele pasar mucho En los parques Te la pones así Y ya Hagan de cuenta La gente hace la fila Y luego ya Digamos que entran Los 30 que van a entrar A la atracción Y las pantallas Supongamos que No sé Como nunca ha ido Sale Bowser y dice Si no ganan la carrera Me van a pelar la riata Y luego se abre la puerta Y ya está la atracción Es como para darle contexto Es el lobby Ya atravesamos la puerta Ya vamos a estar en la atracción Acá están Miren Todos los trajes Y bueno Ya desde aquí Ya no se puede grabar Entonces ahorita les cuento Ahorita les cuento ¿Qué? ¡Graba! ¡No seas culo! Concluyó ¿Estuvo buena? Wow Marea un poquito Marea un leve No lo negaré Pero está buenísimo Básicamente vas en el carrito Te ponen un visor En la gorra Que nos dieron Se pega como un imán Y ahí tú vas viendo Como si fuera una pista De Mario Kart Pero obviamente Tiene elementos reales Entonces tú vas Disparando conchas Y vas acumulando puntos Es como una competencia Estuvo muy bien Sobre todo muy bien hecho A mí me flipa Como pues realmente La visión de todos Era diferente Porque cada quien Dispara sus propias conchas Le da diferentes concursantes Está muy bien Y bueno obviamente No entiendo muy bien Cómo es esto Te sales por la tienda De regalos Como siempre En estos sitios Hay atracciones que son Yo prefiero las más emocionantes ¿Sabes? En estos parques Ya sean Disney Universal Hay como tres tipos De atracciones Las que son Interactivas Que son mi menos favoritas Las que son bonitas De ver Las que literalmente Están hechas Para que tú digas Ah que bonito Y las emocionantes Las que son Ya sea una montaña rusa Algo un poquito más de acción Las que son muy bonitas Están muy chidas Por ejemplo En Disney De Orlando Hay una Que es de las nuevas caricaturas De Mickey Mouse De este nuevo estilo Que hay de animación Hice una atracción preciosa Donde literalmente Entras a la caricatura Y es muy inmersiva Esas están muy padres Yo prefiero obviamente Las más emocionantes Y otras que son las interactivas Que son mi menos favoritas Que esta tiene pinta De ser interactiva Como ejemplo de esa En Disney De Los Ángeles Pusieron una de Spider-Man Que literalmente Es ir en un carro muy lento E ir disparando telarañas A mí Con lo mucho que me gusta Spider-Man Y la parte de Avengers Del Disney Me parece un mojón De atracción Me parece horrible O sea Para hacer eso No hagas nada Es literalmente Te sientas en un cuchecito Y disparas así telarañas Una mierda loco Me caga esa atracción No me subí ni siquiera Ahorita que fui Y tenía oportunidad De ir rápido De gastar un Express Pass Y entrar Y dije Lo siento Pero me rehuso Me rehuso a gastar Un Express en esa cosa Puedes comprar cosas muy buenas A mí me rehuso A mí no Me parece un mojón Te compras tu conchita Tu conchita azul Para darle hasta adelante Es para niños Tal vez tenga razón Oh tu carrito Este está bien chido Este está cool La banana Obviamente El cañón Una diademita De Luigi Una gorra Acá de Mario Una mochilita Un llavero Peluches Obviamente Peluches de todo tipo Del personaje Que se te antoje Anememen Yo quiero un peluche De Bowser Miren eso Ropa Juguete Sí miran Lo que se te antoje Ok La intención aquí Es hacer cosas bien cool Para sacarte tu dinerito Estuvo muy bien ¿No? Te gustó Me gustó bastante Bueno vamos Vamos a lo que sigue Ok Bien Está bien Yayo por favor Presúmenos tu uniforme Miren ya ¿Qué tal? Te sale re bien Ese vato se lo está pasando Verguísima Que chingón El carnal puede pasar Mario El primero O sea el juego original Mario World ¿Cuál es tu récord? Como 3 minutos Algo así ¿Cómo? 10 minutos 29 segundos 29 segundos No es cierto Pero te veas un truco Para pasarlo bien rápido ¿No? Te agarras todas las flautas Te vas hasta el último nivel Y ya Te pasas el castillo de Bowser ¿Cuánto tiempo es eso? Pues yo creo que Tal vez Dos minutos Tal vez Dos minutos Dos minutos Es su récord ¿Cuál es el récord de ustedes Perros que se hacen llamar fans? Bueno ahora vamos a entrar A la aventura Yo Mi récord Aproximadamente Mira He llegado a 10 minutos Pero yo me suelo cansar Muy rápido Entonces por lo general La mayoría del tiempo Son 30 40 segundos Pero cuando le estoy echando Muchas ganas A lo mejor si llego A los 3 minutos De Yoshi Ok vamos al de Yoshi Para este también Por suerte Tenemos el Paz Express Y venga Pasemos Pasemos A la experiencia De Yoshi Vean Acá es la atracción Son estos carritos De Yoshi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Esto es como más para niños Yo incluyo Claro, claro, claro Ahí se suben Ahí se suben Niños de 4 años O 5 Creo que pasamos Y ya ¿no? Oh no Ese es mi favorito Ese coche está verguísima Ah no Ahí Oh Oh no Oh súbete, súbete Oh creo que aquí No me han dicho nada De la cámara Pues aquí yo creo que Si puedo grabar No me han dicho nada O sea me vieron con la cámara Y no me dijeron nada Entonces yo creo que Si puedo grabar Eh ok A ver este Yo me imagino Que será nada más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un paseo Es un paseo Por el parque Vamos a agarrar sol duro Un paseo por el infierno Vamos a agarrar sol duro Ah bueno Y tenemos unos botones ¿Qué hacen estos botones? Ah está cool Ok Ey que cool Pasamos acá ¿Cómo hace Yoshi? A ver Yoshi hace Yoshi Yoshi O si no hace Nada más como Algo así hace ¿no? También cuando se enverga Cuando se enverga hace así Pues así es lo que es Simplemente Dar el paseito Disfrutar Imagínate que A ver Alvisito esto No le jode Porque muy probablemente Hizo tres minutos de fila Pero que sepan que para eso Para este mojón Hay gente que tiene que hacer filas De 60 70 minutos Incluso hora y media De todo el escenario Que la verdad está muy Pero muy bien hecho Y pues pasarla bien Disfrutarla A gozar A gozar Días felices Días calos Es que está A ver hay atracciones lentas en Disney Pero es que esto no es lento Esto literalmente es Es lo que le sigue a lento Es demasiado Ambrosos y felices Esto es un mojón Lo siento Va muy lento Es que es para niños Lo sé pero Hay atracciones para niños Que van un poquito más rápido Agradable lindo Simplemente un paseo Lo que si mucho sol Yo rogaba Porque no se descompusiera eso Porque no quería quedarme atorado En tremendo solazo Vean este es el restaurante Sí es más como para contemplar Temático Donde aparentemente Te hacen por ejemplo Vean Una hamburguesa Así con el pan La estrella El arroz Así ok Te ponen a Mario Bros Ahí Que ché el postre Se ve que está muy cool Ok se ve que está muy cool Comida Hablemos de comida En los parques amigos Disneyland Es el lugar más feliz del mundo Pero saben que le falta A Disneyland Comida que no sepa Mierda Es increíble La calidad de la comida En Disney En los puestos callejeros Mientras tú vas caminando Te puedes encontrar Con la mejor comida del parque Te puedes encontrar Con churros Piernas de pavo Pretzels Este tipo de comida Y esa está bien Es una comida rápida Y por lo general Sabe demasiado bien Los restaurantes Son el problema No hay ni un solo restaurante En Disney Que valga la pena La comida es muy pobre Es muy triste Y es muy cara Sea el restaurante que sea Ya sea un restaurante Tranquilito Sin temática Y yo incluso He comido En el restaurante De la Bella y la Bestia Que era un Se veía un restaurante Súper mamón Era un castillo precioso Y la carta Literalmente eran Tres sándwiches Sándwiches de mierda Además La comida en Disney Es un problema En Universal También La comida tampoco Es el fuerte La comida se ve bien Lo difícil que es Conseguir restaurantes En estos Más que nada en Disney Es muy muy complicado Hay que también sacar reservas Es un dolor de huevos La verdad Yo les recomiendo Si algún día van No vayan a ningún restaurante Y coman A pesar de que es comida chatarra Y no es una comida formal No es una comida que te va a llenar Yo les recomiendo Que no entren a restaurantes Y coman Lo que están en los carritos Una pierna de pavo Un churro Si te da hambre al rato Una coca O un agua Lo que sea Pulpero Olo Borgo La fila Se puede llevar comida afuera No Te la quitan Comida y todo eso Tremenda Ahorita Decidimos si nos rifamos Porque Amigos Una cosa muy distinta Es Disney Plus Y otra muy distinta Es Disney World Y Disneyland Es como si estuviera hablando De una empresa Completamente distinta Es una O sea Nadie de los que yo trabajo Con Disney Plus Tiene algún tipo de contacto Con la gente de Disneyland Es algo completamente aparte Porque si no El filón está Está tremendo Y el calor está intenso Venga ya yo Ey Ahí está A ver venga Eso 30 dólares Para hacer ruido 30 dólares Para hacer ruidito Aquí mi amiga No pago 30 dólares Pero no te da nada Esa mierda Entonces no hace ruido Ni alcanza Pobrecita Adición a las dos Atracciones Principales Que es la de Mario Kart Y la de Yoshi Hay tres jueguitos más Ok A los cuales solamente Puedes entrar Si tienes tu pulsera La pulsera Que ya yo compro No mames Pues está caro A ver Hasta el momento No Tienes que ser muy fan De Mario O tener mucho dinero Para permitirte Este viaje O sea Si es algo Con lo que O sea Si estos 290 dólares Los vas a resentir En tu cartera Todo el año Yo no haría este viaje Hasta el momento no Ok El brazalete Por suerte Para una atracción Chida Y otra atracción Que literalmente Es un paseo En una scooter Dejan entrar a 2 por pulsera Entonces yo voy a estar entrando Con Yayo Con la que él compró Así que bueno Vamos Vamos a verlos Estos son más como jueguitos No son atracciones Son como juegos Ah pues vamos A ver Yayo Desbloquea nuestro pase mágico Los azules Los azules No lo vale No lo vale aún No sé si lo van a hacer más grande Y van a meter más juegos Pero esto no lo vale Definitivamente no El pedo está En que lo venden Como algo aparte ¿Sabes? Si lo vendieran Como en Estados Unidos De que te venden la entrada Todo el parque Ilimitado Y así Ya es distinto Pero saber que solamente Tienes derecho Con esos Con esos 190 dólares A hacer estos juegos No No se lo está pasando De poca madre Si, si, si Claro Vean entonces Como funciona Es básicamente así Yayo le va a pegar Sale Agarra la flor Y ahora tenemos Que quemar Estos objetos Quémalos 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 Si Si Y ahora vamos A un Como un laberinto No Yayo está ahorita Pasándolo increíble A ver Yayo Listo Tenemos entrada Tenemos entrada Yo no sé La mamá Estoy Estoy un poquito Tengo un sabor agridulce Por un lado es precioso Y está increíble Por otro lado No lo sé Telefuego clásico Oh no Una bomba va a estallar Oh no A ver Conocerlo es precioso El simple hecho De estar ahí Ya te hace sentir Que valió la pena Porque es muy bonito Ahora Que tan worth es No lo sé Ok la bombita aquí Ah este está cool Oh Está chido O sea Es una experiencia Ok si está muy grande Esto eh Muy grande Llegas eventualmente Acá como a otro juego Ok A ver Ya viendo esto Tal vez si vale la pena Gastar 30 dólares Ya estás hasta acá Ya gastaste De más Creo que si Ya viendo esto Si vale la pena Gastar tus 30 dólares Buena inversión A ver Recuerden que aún Falta la parte De Donkey Kong Eso le puede sumar Más que un gasto Una inversión Ah pero vean Hay algunos juegos En los que solo puede participar El que tiene el reloj Por ejemplo En este solamente dejaron a Yayo Y ya entre Yayo y el carnal que trabaja acá Pues armando el rompecabezas Venga Yayito Venga Yayito Si se puede No Como te falta No Ahí Si está chido Está chido A ver Para hacerlo una vez Bien Soplándole todo a Yayo A la vuelta Yayo A la vuelta Rápido Una cosa Mucha gente está esperando Que saquen el de El de Los Ángeles Para ir Yo recomiendo no hacerlo Cuando abre una atracción nueva En Universal No suelen tener habilitado El primer año Creo Puede ser un poquito más Puede ser un poquito menos No suelen tener habilitado Express Pass Entonces te toca hacer filas Como todo el mundo Y ahí Imagínate lo lleno Que está el primer año En el que eso abre Yo recomendaría Visitar estas cosas Un añito después Cuando ya haya Un Express Pass Hay atracciones Que incluso suelen durar Un año y medio Sin Express Pass Y eso es una putada Eso verga Muy bien Muy bien Oye estuvo activo ese ¿No? ¿Por qué no lo ponen? Porque mucha gente Compraría el Express Y el Express estaría Tan lleno Como suele estar el normal Entonces no sería O sea No sería Word Yayo es un niño Feliz En este momento No Yayo está en su pica Muy feliz Eso me encanta Que a ver Pues obviamente Los fans de Mario Son fans de los videojuegos Y me encanta Que incorporaron Videojuegos A toda la experiencia Está muy cool Ah y a ver Descubrimos algo interesante Qué chingón está el castillo de Bowser Este de aquí es como el juego Oculto El juego secreto Pues para entrar No basta solamente Con tener la pulsera Ok Como la que tiene Yayo Sino que tienes que Juntar puntos Juntar tres llaves Entonces chequen Básicamente Aquí escaneas Tu pulsera Eso es esta verga Bueno Luisito si me hizo caer En cuenta de algo La temática videojuego Queda muy bien No 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 Está bien Está chido Y miren Ahí está Yayo Es Mario Y tiene dos llaves Le falta una Para poder jugar El juego secreto ¿Qué habrá adentro? ¿Qué habrá adentro? ¿Por qué tanta emoción? Pues juguemos Más para que Puedas ir ¿No? Ah miren Esta otra actividad Está padrísima Tienes que pegarle Ahí va la concha Y tienes que pegarle Justo cuando va ahí Boom Y ¡Eeeh! Y así te ganas La tercera llave Para poder entrar Al juego final Este vean Es como un casino ¿No? ¡Wow! Ah no Pues si son muchas Las actividades No si Comprar la pulsera Si no hay mucha atracción Hay mucha actividad Pero que solamente Hay dos atracciones Es un poquito XD La opción Ok En muchas de Universal La verdad es que nada más Es como interactúas Con ciertas cositas aquí Pues creo que si te pierdes De bastante Si no tienes la pulsera Así que Pues a gastar Los 30 dolaritos extras Así como le hizo el buen Yayo Yayo fue sensato Pues Yayito Logró conseguir Las tres llaves Así que pudo entrar Al juego final A mí me dejaron entrar A ver nada más No pude jugar ¿Qué era? Estuvo bien chistoso Porque yo estaba así Como viendo Y llega la trabajadora Y me hace así Como de que Para atrás Y yo ¿Qué? Divertido Es como un jueguito Ahí la verdad Está muy cool La verdad muy cool Repito Me encanta como incorporaron Los videojuegos A la experiencia De Mario ¿No? Pues es Es lo que es Está muy bonito Está muy cool Qué chingón Mira Pues amigos Amigas Así La experiencia No sé Estoy entre un Lo vale Y no lo vale Ustedes ¿Qué opinan? Yo creo que Sí lo vale